Esta parte es la elaboración de los venadillos o venaditos o púas como le llaman otros que parecen espinas cuando se colocan en la cornamenta o chifle. Este método que yo estoy utilizando me lo enseñó Tony Vargas, uno de los lechones más viejos de Santiago que era de la joya pero que tenía un vínculo muy directo con nosotros, la gente del pueblo nuevo. Este método se llama enchinchado, que se hace en el aire. Un método muy rápido. Y eso ustedes que estos son cuadraditos, entonces se hacen los conos. El otro método que se utiliza también es el método tradicional que era afincado en un espacio para colocarle el almidón y ir enrollando los conos. Fíjense ustedes, ahí se puede ver. Después de secado, vean ustedes cómo quedan los conos o venaditos. Entonces comenzamos a picarlo para poder pegarlo en el chifle. Se le pica la base y esta es la parte que se pega. Vamos a picarlo en el chifle.